Lo que queremos aquí que la gente se entere, informarle a la gente, es por qué se realiza la movilización, cuál es la causa. El principal motivo es porque no nos están pagando los sueldos, tenemos sueldos atrasados. Como hay gente que se revela que no quiere ir a trabajar, nosotros ayer hicimos un parte masivo, hubo más de 100 enfermeros que pasaron parte de enfermos, y bueno, tuvieron que recargar a compañeros que no pudieron pasar el parte por miedo, porque estamos amenazados de que si nosotros hacemos algo nos van a despedir y nos van a cancelar los contratos, así que bueno, hay gente que por miedo a quedar sin trabajo por su familia no pudo dejar de trabajar, así que lo recargaron bajo una amenaza. Y bueno, ahora, uno de los puntos es el tema del atraso de los pagos, otro es que nosotros hicimos guardias extra que venimos haciendo desde que empezó la pandemia, y están atrasados más de 90 días ahora los pagos. Claro. También, otro de los temas es el pasaplanta. Sí. Y bueno, ahora como vieron que nosotros hicimos ese parte masivo, los gremios quieren salir a defendernos, pero bueno, no tenemos apoyo de nadie tampoco, porque hay gente del gremio que también nos amenaza. El tema es, ustedes ingresaron a trabajar por lo que era el tema de la pandemia, ¿les hicieron firmar algún contrato que tenía alguna fecha de vencimiento? No, son contratos eventuales, son contratos que por ejemplo nosotros firmamos de acá hasta agosto, pero en agosto nos renuevan, y así cada tres meses nosotros vamos renovando, o cada seis meses, y hay gente que no firmó nunca nada y que entró tampoco. Pero bueno, como son eventuales, ellos pueden rescindir el contrato cuando ellos quieran. Entonces, ese es el miedo que tenemos la mayoría, de que no quedemos sin trabajo. Acá en el hospital hay gente que se vino de otra ciudad a trabajar. ¿Y tienen asesoría legal como para ver cuál es el camino a seguir en estos casos? No, porque como a nosotros nos tienen amenazados, de que si nosotros hacemos algo vamos a quedar sin trabajo, nadie quiere decir nada. Claro, se complica un poco. Bueno, ¿la movilización cuándo comienza entonces? Comienza ahora a las 10 de la mañana. Bien, ¿van a estar ahí en lo que es el área del Eva Perón o van a ir a algún lado? Sobre la ruta acá del frente del hospital. Ajá, perfecto. Bueno, muchas gracias, y bueno, seguiremos este caso para ver cómo se desarrolla. Muchas gracias. Gracias.